Yo voy a hablar de la parte de flexibilidad. Todas las medidas de flexibilidad, como todos ustedes saben, se establecieron en nuestro ordenamiento jurídico en la reforma de 1994. Y en realidad, hasta ahora, no habían vuelto a ser objeto de una modificación importante. La reforma del 2011, si quieren, dio el primer pasito, pero la del 2012, desde luego, le ha dado la vuelta de tuerca total a lo que teníamos desde el año 1994. Por flexibilidad, me voy a referir primero a clasificación, segundo a la movilidad funcional, y como ponen las transparencias, me pasas, por favor. Clasificación, movilidad funcional, movilidad geográfica, luego hablaré de modificación sustancial, luego del tiempo de trabajo, suspensión y reducción, y luego negociación colectiva. Ya se lo pasaré a Carlos. Yo, por supuesto, igual que ha hecho Carlos, voy a intentar señalar lo que me parecen los aspectos más problemáticos. Y luego, por supuesto, me pueden interrumpir y puedo retomar las cuestiones que ustedes, estirmo en pertinentes, realizan. Vamos a ver, clasificación. ¿Qué pasa con la clasificación? Pues, la ley modifica, en realidad, el sistema de clasificación profesional por convenio colectivo. Lo que dice es que van a desaparecer las categorías. Pero, claro, como ahora luego diré, eso afecta directamente en el momento de contratar, afecta directamente en el acto de la contratación. Del sistema de clasificación van a desaparecer, repito, el concepto de categoría profesional. Se les da a los convenios colectivos un año para que adecúen su sistema de clasificación al nuevo. No se sabe muy bien qué va a pasar si los convenios colectivos no lo hacen. Pero lo que sí es evidente es que el artículo 22 no quiere que existan categorías. En realidad, no es tan novedoso como a priori parece. En el 94 ya se estableció un concepto de grupo que era distinto al que existían las ordenanzas. Es un sistema de grupo más horizontal. Y ese sistema de grupo horizontal es el que ratifica la ley. Si el sistema de clasificación en convenio está realizado en grupos horizontales, no va a pasar nada. Porque las funciones van a ser prácticamente del mismo nivel. Un sistema homogéneo. Lo que ocurre, y ahí está la novedad, es que dentro del concepto del grupo no van a poder existir categorías. ¿Esto por qué es importante en la práctica? Porque a la hora de realizar en el contrato de trabajo la asignación de funciones, muchas veces no se hace detallando las funciones que le corresponden al trabajador. ¿Cómo se hace la determinación de las funciones? Por remisión a una categoría. Y uno iba a convenio y veía las funciones a las que uno quedaba comprometido a realizar y el sueldo que iba a cobrar. Eso ya no se va a poder hacer. ¿Se puede remitir en el contrato a todas las funciones de un grupo? Depende de cómo estén los grupos. Ojo, porque se puede impugnar un convenio por indeterminación en el contrato de trabajo, si el grupo es muy amplio. Y por remisión en el momento de contratar se remita a un grupo y ese grupo agrupa, va a dar redundancia, muchísimas funciones. Quiero decir, la modificación en el sistema de clasificación es importante a la hora de contratar. A la hora de contratar uno va a tener que saber si la remisión a un grupo es a todo el grupo o, por ser muy amplio el grupo, va a ser solo a una de las funciones del grupo. Esto luego va a tener más importancia en materia de movilidad, como ahora luego diré. Pero antes de eso, me importa incidir en que la segunda reforma importante del sistema de clasificación tiene que ver con la polivalencia, pero es una reforma simplemente de carácter gramatical. Porque la ley cambia las palabras, pero viene a decir lo mismo. Cuando yo tengo un trabajador que realice funciones de forma polivalente, de más de un grupo profesional, le voy a retribuir conforme a las funciones que más tiempo realice. ¿Puede un convenio decir al empresario que si yo tengo un trabajador contratado para conducir un autobús y aparte entregar prensa en ese autobús, en lugar de cobrar conforme a las funciones que más tiempo realice, va a cobrar conforme a las funciones mejor retribuidas? Si lo dice el convenio, sí. Era posible en el año 94 y la ley en ese aspecto no ha cambiado. Lo único que cambia es la utilización del concepto gramatical, pero en esencia nada más. Por lo tanto, lo más importante del sistema de clasificación profesional es que la ley da los convenios un año para pasar de categorías a grupos. Y que eso va a ser importante a la hora de que uno, en el contrato de trabajo, tenga que determinar las funciones. Porque, ojo, si esa remisión a un grupo es muy amplia, habrá que concretar qué funciones de todo ese supergrupo va a quedar comprometido a realizar el trabajador para evitar una indeterminación en el objeto del contrato. Pero el sistema de clasificación, que en esencia simplemente cambia eso, cambia por favor movilidad funcional, afecta sobre todo al cambio de funciones. ¿Por qué? Porque, una vez determinadas las funciones, ustedes saben que el gran bloque de medidas de flexibilidad, lo que pretenden al final, o lo que deben pretender, es facilitar la adaptación de la mano de obra a las necesidades de la empresa. Y evitar, digamos, muchos contratos temporales y muchos despidos. Es todo el abanico de todas las medidas que permiten la adaptación de la mano de obra a las circunstancias que concurren. Movilidad funcional, que permite el cambio de las funciones, de aquello a lo que ha quedado comprometido a realizar el trabajador en el momento en que firma un contrato de trabajo. Una movilidad funcional no es un cambio de puesto, es un cambio de las funciones que yo realice. Aunque, geográficamente, está en el mismo puesto. ¿Qué cambia o qué aclara la ley con la nueva redacción del artículo 39? La ley dice, viene a decir, en todos los cambios de funciones, en todos, la posesión de la titulación va a ser un requisito que va a limitar esos cambios de funciones. Si usted necesita que una persona realice funciones de médico, un enfermero no va a poder realizar funciones de médico, porque necesita ser licenciado en medicina. Por mucha necesidad perentoria que haya, por mucha necesidad de mano de obra, o si está en la posesión del título exigido, o la movilidad funcional no va a poder ser. Esto rige para todos los cambios de funciones, independientemente de que nos estemos moviendo, dentro de cambios de funciones del grupo profesional o cambios de funciones fuera del grupo. La posesión de la titulación necesaria para cumplimiento de las nuevas funciones va a ser un requisito de obligado cumplimiento siempre, en cualquier tipo de cambios de funciones. Pero, ojo, porque la movilidad funcional dentro del grupo, salvo que el convenio diga otra cosa, no exige ni causa ni límite temporal. Quiere decir, yo tengo un trabajador, tengo un pequeño supermercado, tengo un trabajador que realiza, hasta ahora, estaba realizando simplemente las funciones de la panadería. Y tenía otro que lo tenía polivalente y estaba realizando las funciones de caja y de reponer, para reponer los distintos bienes de los distintos enseres del supermercado. Si ese segundo trabajador, por lo que sea, se va de la empresa, ¿puedo al trabajador que hasta ahora se dedicaba a la panadería, dedicarle a las otras funciones? Es más, ¿puedo quitarle las funciones de la panadería y simplemente darle como nueva prestación la de estar en la caja y la de reponer las estanterías? Pues sí. Sin causa, sin límite temporal y sin necesidad de ir a ningún procedimiento. Y he puesto un ejemplo muy básico y un ejemplo en este que está claro, que son funciones del mismo grupo. Pero, repito, que eso pasa para todos los cambios de funciones dentro del grupo profesional. Puede haber casos en los que, a priori, la situación sea más chocante, pero siempre y cuando no se exija otro título dentro del grupo, ni límite temporal ni límite causal. Ni siquiera hay que ir a un procedimiento como el del artículo 41, porque este es el artículo 39. Movilidad funcional pura y dura. El único límite, la dignidad del trabajador, que no lo he dicho, porque se supone, no había incidido en la dignidad porque lo iba a hablar después, se supone que trabajos horizontales y del mismo nivel no suponen un daño a la dignidad, porque los tribunales son muy restrictivos a la hora de delimitar cuando un cambio de funciones puede ser o no contrario a la dignidad del trabajador. Por lo tanto, los cambios de funciones dentro del grupo son muy fáciles. Es una posibilidad de tener en cuenta y que seguramente por las circunstancias de las empresas de este país no se utiliza de manera suficiente, porque, claro, empresas pequeñitas con pocos trabajadores, pues a lo mejor la posibilidad de ir cambiando las funciones no son muchas. Pero, desde luego, es un recurso importante que no exige ni preaviso, ni causa ni justificación y que permite dentro del grupo ir cambiando las distintas funciones de la empresaria al trabajador y una adaptación total de la mano de obra. Cuando el cambio es a funciones superiores o a funciones inferiores. Ojo, porque esto también es posible y, además, tampoco es necesario ir al artículo 41, de momento. Cuando hay causa y el cambio está limitado temporalmente. El cambio se lo puede realizar hacia arriba o hacia abajo. Antes, para los cambios, esto ya estaba antes, pero antes para los cambios hacia abajo, en la movilidad funcional inferior, se pedía la necesidad de que existiesen razones perentorias o imprevisibles. Ahora no. La perentoriedad ya no se exige. Usted tiene causa económica que justifica en un momento determinado que su trabajador, director de banca, se siente de cajero. Porque todos los cajeros, la mitad de los cajeros están de vacaciones y la otra mitad están con una gripe o con un virus. ¿De manera puntual lo necesita? Sí. ¿Tiene que preavisarle con 15 días, sentarse en negocio? No. Es un cambio de funciones a la baja. Ojo, porque aquí es importante el mantenimiento del salario. Pero el Tribunal Supremo dictó dos sentencias de unificación de doctrina en el año 99, una sentencia que, en mi opinión, es un poco discutible, pero es la sentencia del Supremo, en el que dijo que el mantenimiento del salario estaba condicionado a los pactos de complementos salariales pactados en convenio. Quiero decir, salario base siempre es consolidable. Por lo tanto, si el cambio es una movilidad funcional hacia abajo, y el salario base de arriba siempre lo mantengo. ¿Mantengo los complementos de puesto de arriba? ¿Si abajo ya no los cobro? Pues el Supremo dijo que si el convenio no lo decía, no. Entonces, vengo a decir que en una movilidad funcional a la baja hay un mantenimiento de la retribución de origen, pero teniendo en cuenta los complementos salariales, tal y como se interpreta según el artículo 26, que viene a suponer que el salario base siempre se mantiene, el complemento de puesto no se mantiene si no se pacta lo contrario y eso influye fundamentalmente en los cambios de puesto a la baja. Quiero decir, se mantiene la retribución de origen, no es tan taxativa como a priori puede aparecer. Y al revés, también puede producirse una movilidad funcional no de arriba a abajo, sino de abajo a arriba. Claro que los cambios de funciones de abajo a arriba los tengo limitados temporalmente. No pueden superar seis meses en el periodo de un año, ocho meses en el periodo de dos años o el tiempo que me diga el convenio. ¿Por qué? Porque la ley lo que no quiere es que yo, en lugar de tener contratado a un director de recursos humanos, tenga contratado a una persona en la categoría profesional de administrativo, sin embargo, la tenga movilizado funcionalmente hacia arriba sin darle derecho a consolidar ese puesto superior, porque podrá haber complementos que estarán vinculados al puesto de carácter superior. Por lo tanto, tengo una necesidad, sí, concurre causa, puede movilizar hacia arriba, sí, pero limitado temporalmente, no más de seis meses en un año o ocho meses durante dos. Pero si ya estaba antes de la reforma y continúa estando ahora. Lo más importante de la reforma, que se modifica la estructura de la movilidad del 39, en realidad, que los cambios dentro del grupo solo exigen la dignidad, ser respetuosos con la dignidad y la titulación y que solo en cambios hacia abajo o cambios hacia arriba se exige la concurrencia de causa y la limitación temporal. Vale, y ustedes me lo pueden preguntar. ¿Y un cambio hacia abajo indefinido en el tiempo lo puedo hacer? Sí. Sí, siempre y cuando no sea contrario la dignidad. Pero entonces iré por la vía del artículo 41, como ahora contaré. Pero por el 39, no, el 39 en la última instancia remite al 41, como sería un cambio muy importante, sería una modificación sustancial y habría que someterlo al procedimiento al que ahora después haré referencia. Pero antes de eso, yo decía que la movilidad funcional es el cambio de funciones. Pero junto con la movilidad funcional está la movilidad geográfica, que es el cambio del puesto físico de trabajo. Y aquí también cambia. Y aquí lo novedoso es que yo creo que en este caso, en la movilidad geográfica, el legislador, yo creo que es que no ha sido muy consciente de lo que estaba haciendo. Y me explico porque creo que no ha sido muy consciente. Vamos a ver, con la ley de... A ver, uno de los problemas que le ocurren al derecho del trabajo es que distintas leyes van tocando distintas materias del derecho del trabajo y luego encardinarlo todo es muy complicado. Y eso pasó con la ley de violencia de género. En movilidad geográfica, impuesta unilateralmente por el empresario por razones organizativas, el precepto continúa prácticamente igual. Cambia la definición de las causas, pero simplemente por coherencia del legislador. El legislador ha adaptado esta concurrencia de causas al resto de preceptos. Y ya está. Pero no hay más cambio. Es decir, ¿el empresario puede cambiar el lugar físico de trabajo del trabajador? Sí, igual que antes. Si el cambio no supone un traslado de residencia, no es necesario ir al artículo 40. Si supone un cambio de residencia, hay que ir al artículo 40. La diferencia entre lo que es traslado y lo que es desplazamiento, y aquí viene lo que he dicho, lo del lío del legislador, la diferencia entre lo que es traslado y desplazamiento siempre ha sido que el traslado se considera la movilidad geográfica, el cambio de puesto, que implica cambio de residencia, del trabajador que suponga al menos doce meses en el periodo de tres años. Vale, eso lo tenía todo el mundo clarísimo. Llega la ley de violencia de género y por un motivo completamente distinto, que era dar protección a las víctimas, habla de traslado de la víctima de violencia de género, y hablando de traslado, dice que tiene derecho de permanencia en su puesto de trabajo, un derecho de reserva, perdón, en su puesto de trabajo de hasta seis meses. Pero si el concepto de traslado es otro. Entonces, digamos, que hay un concepto de la diferencia entre traslado y desplazamiento a doce meses en tres años, cuando la decisión depende del empresario y cuando es porque una trabajadora es víctima de violencia de género, se considera traslado el cambio geográfico hasta los seis meses. Claro, de seis meses en adelante también traslado. Pues bien, ese régimen que existía para las víctimas de violencia de género, ahora también existe. Para las víctimas del terrorismo y para los discapacitados que necesiten someterse a un tratamiento para una rehabilitación física o psíquica. Y además, le reconoce a todos un derecho preferente. Y no dice quien tiene derecho preferente. Y además, para complicarlo todo un poco más, acaba diciendo una cosa que ya se podía hacer, pero que además ahora lo dice expresamente. Y dice que además de todo eso, por convenio colectivo se podrán establecer otros colectivos que tienen derecho de permanencia en el caso de traslado. Con lo cual, al final, en la misma empresa puede que no se sepa muy bien quién se va, porque puede concurrir el derecho de permanencia del representante de los trabajadores que tiene derecho de permanencia en la empresa en el caso de traslado. Otro trabajador de otro centro que tenga derecho a acudir a ese centro de trabajo por ser víctima de terrorismo, por ser víctima de violencia del género y el bien jurídico protegido creo que va a ser el único que nos va a poder determinar en cada caso quién va a tener derecho de preferencia. Pero la seguridad jurídica es total. No se sabe muy bien quién va por delante de quién. ¿A quién cambió antes? Suponiendo que yo soy asesor de una empresa con cinco centros de trabajo y en uno tengo a un discapacitado que se va a someter a una rehabilitación en otro centro y a ese mismo puesto de trabajo quiere ir a una víctima de violencia de género. ¿Quién tiene preferencia? Pues no lo sé. Es que no lo sé yo, no lo sabe nadie. No lo dice la ley. Quiero decir que creo que habrá que ir a ver el discapacitado. El bien jurídico que protejo si protejo la vida de la víctima de violencia de género tendrá preferencia, entiendo yo, sobre el tratamiento, por ejemplo, físico de un trabajador discapacitado. Pero ¿y si el discapacitado necesita ese tratamiento porque si no pierde la pierna? Es que la ley no está, hombre, la vida está por encima de una. Pero claro, es que el bien jurídico protegido va a ser el único que nos va a poder dar una pista de quién tiene preferencia y para qué quiere ir. ¿Puede la víctima de violencia de género tener acudida a otra medida que permita que su compañero, que a lo mejor no tiene otra posibilidad, acceda a su puesto de trabajo? ¿Cómo valoramos el derecho de preferencia? Porque le reconoce a todos derechos de preferencia de traslado y en todos los casos condicionándole a un derecho de mantenimiento de su propio puesto de seis meses que, repito, no es el mismo concepto que se utiliza para otras movilidades geográficas. Es verdad que no hay empresas tan grandes en este país que es verdad que tampoco hay tantas víctimas de terrorismo que coexistan con las víctimas de violencia de género en el mismo centro de trabajo pero bueno, en el caso de que ocurriera no se sabe muy bien quién tiene derecho de preferencia porque desde luego la ley no lo dice si acaso se le dijese el convenio colectivo. Pero bueno, esos son los cambios más importantes de la reforma en movilidad geográfica. la ley no lo dice en movilidad geográfica.